Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Leemos en Tiempo Argentino que Susana Beatriz Montoya, de 74 años, fue encontrada muerta en su casa en el barro de Ampliación Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba. La mujer presentaba signos de muerte violenta, incluyendo un golpe en la cabeza y un corte fatal. Aunque se esperan los resultados de la autopsia, las primeras evidencias sugieren un crimen violento. Susana era la madre de Fernando Alvareda, militante de la agrupación Hijos, y viuda del subcomisario y militante del ERP, Ricardo Fermín Alvareda, que fue secuestrado en septiembre de 1979 por la patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia mediterránea y que aún hoy permanece desaparecido. Junto al cuerpo de Montoya, los investigadores encontraron un mensaje amenazante en la pared de la vivienda que recuerda las amenazas de la AAA. Dos puntos comillas. Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Hashtag policía. Escribieron con pintura roja. Al mismo tiempo, Fernando, el hijo de Susana, recibió amenazas de muerte en diciembre pasado, a pocos días de la asunción de Javier Milay como presidente, que incluía carteles con esvásticas nazis, proyectiles de armas de fuego, y carteles pegados en la puerta de su casa con mensajes más que intermediatorios, comillas, te vamos a matar como tu papito, te vamos a juntar con tu papito, cierre comillas, sos hijo de terrorista, entre comillas, se terminaron los amigos, entre comillas, no vayas más a la escuela ni a la jefatura, vas a morir. Entonces, bueno, como decíamos el viernes, lo sucedido con el atentado fallido a Cristina Fernández de Kirchner demostró que frente a la inacción del campo popular, frente a la total inacción, bien, volvemos a encontrar el capital armado, o los armados por el capital, por el capitalismo, por los grandes grupos económicos monopólicos de la Argentina que se le están repartiendo, motosierra en mano, con la quiescencia del Congreso de la Nación. Digamos entonces, en recuerdo a los alemanes de 1930, que en Alemania por lo menos tuvieron que quemar el Congreso para establecer una dictadura. Acá parece que basta con comprarlo. Bueno, nada detiene al progreso, ¿no? Es extremadamente grave, porque si la noche del atentado contra Cristina hubiera sido un 17 de octubre, imaginémonos una historia contrafáctica por un momento, solo por un momento. Todos asistimos espantados a la visión de la pistola apuntando a la cara, a la cabeza, de Cristina Fernández de Kirchner, a los tiros que no salieron. Encerrado en Martín García, Juan Domingo Perón le escribía a Evita que iban a tener una vida tranquila en la Patagonia. Mentira, era todo para volver. Y parte de las Fuerzas Armadas, bueno, decidieron que había que trasladar al hospital militar. Pero Evita, la compañera de Perón, movilizó enseguida, movilizó a los sindicatos, movilizó a los partidos, movilizó a los militantes, recordemos la frase de Scalabrini del 67 de octubre, la historia nos acariciaba como una suave brisa. ¿Qué hubiera pasado si esa noche de septiembre, Máximo Kirchner, puesto que Néstor Kirchner ha fallecido físicamente, Máximo Kirchner llamaba a sindicatos, partidos, militantes, a ocupar inmediatamente la Plaza de Mayo. Recordemos que el 17 de octubre fue de noche. De noche salió el general a Balcón. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido una respuesta dura. Hubiera sido una respuesta contundente. ¿Un millón de personas la misma noche? Porque yo tuve compañeros y compañeras del Conurbano, tan lejos como Campana, que inmediatamente vinieron a la ciudad de Buenos Aires, diciendo, bueno, algo se va a hacer. No sé qué, pero algo se va a hacer. Algo hay que hacer. Pero sin embargo no se hizo nada. A los pocos días se juntaron 300.000 personas, yo fui, para repudiar al atentado y establecer un sólido comunicado. Bueno, parece que no fue suficiente. Parece que no es suficiente. Nos perdimos el 17 de octubre de Cristina. ¿Y saben qué? Cristina lo merecía. Merecía tener su 17 de octubre. No el acto, magnífico acto de despedida, el último día de su mandato, que también se llenó la plaza, pero merecía tener la plaza llena ese día. No solo por Cristina, sino por nosotros. Además, Cristina ya no dijo, no vienen por mí, vienen por ustedes. Bueno, vienen por ella y vienen por nosotros. Y así tenemos que deplorar hoy el asesinato, el asesinato de la compañera Susana Beatriz Montoya. Estuvimos bien. Yo creo que estuvimos bien a partir del 83 en juzgar a las jóvenes. No hay que comerse a los caníbales. No por ellos, sino por nosotros. Mejor estuvo en esto al terminar con las leyes de obediencia de vida y punto final. Claro, había una corte de justicia, una corte suprema de justicia en ese momento, y hoy no vemos en qué isla del Caribe, o de Grecia, o del Océano Índico, están los supremos. En este caso, en este quiebre de la legalidad en la cual la violencia se impone como modo de revancha, porque incluso en la religión que proclaman ejercer los represores, no encontramos el menor hálito de arrepentimiento. No encontramos tampoco entre los partidarios de los represores esta cuestión de arrepentimiento. Es decir, sí, estuvimos mal. Arrepentimiento y contrición, sí, está mal. Secuestrar, violar, torturar, matar, empalar, robar niños, echar cadáveres al río de la Plata, sembrar el terror. Ellos que pretendían mantener el orden occidental y cristiano frente a los peligros de una subversión, entre comillas, que ya estaba ampliamente derrotada desde lo militar, y que si los tenían, ¿por qué no juzgarlos? Incluso según el Código de Justicia Militar. Para demostrar que no, que las armas de la patria no están en manos de asesinos o de cobardes. Sino que, si una persona, si un civil, comete un delito, bueno, pues debe ser traducido entre los tribunales. Hay que ajustarse a los hechos, hay que ajustarse a derecho, a tenerse a los hechos, ajustarse a derecho. Pues no fue lo que se hizo. Porque el objetivo no era tanto terminar con el ejército revolucionario del pueblo o con montoneros, para citar algunos, sino era necesario sembrar el terror en toda la población argentina, de modo tal que el plan económico de Martínez de Hoz, que es el mismo plan que se aplicó en los 90, que es el mismo plan que aplicó de la Rúa, que es el mismo plan que aplicó Macri, que es el mismo plan que aplica mi ley, tuviera funcionar. Hay una anécdota que se no le ve de ventro vato, que cuenta que Martínez de Hoz fue ver al embajador norteamericano de ese momento y qué van a hacer con el peronismo, le preguntó el embajador norteamericano Martínez de Hoz. No se preocupe que cuando yo termine el peronismo no va a querer significar nada. Es vieja este mito urbano, sin duda es falso, pero pareciera que el peronismo es hoy más uno de los partidos del sistema. Más preocupado de lo que pasa en Venezuela, de la irrupción de la violencia en suelo argentino contra los militantes y van contra los sobrevivientes. En la represión de la comuna de París en 1871, el general Galifet hacía salir de los rangos de prisioneros a todos los que tenían pelo blanco y los mandaba a fusilar inmediatamente porque eran los que habían hecho la revolución de 1848. En Córdoba, en estos días, se ha asesinado a una persona de 74 años cuyo crimen era ser la esposa de un desaparecido. Está amenazado su hijo que milita en hijos. Luis Petri manda una ley para que las fuerzas armadas intervengan. Una ley que fue respetada por todos los partidos políticos. Además, creo que es una ley de Carlos Saúl en que se dividiera por siempre lo que tiene que ver con lo interior y lo que tiene que ver con lo exterior. Ah, no, pero ahora las amenazas son múltiples, el terrorismo, la droga, el narcoterrorismo. Che, dejen de decir lo que les dicta Laura Richardson, la del Comando Sur, porque se nota mucho. Se nota mucho. Y entonces, lo que nosotros nos encontramos hoy es que a la patota digital también vemos una patota real. ¿Se esclarecerá el hecho de Córdoba? ¿Habrá sido al azar? ¿O ya es parte de un pleno elaborado? ¿Están testeando de nuevo hasta dónde pueden resistir las fuerzas populares? Ya hay una muerta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Una compañera asesinada. Eso hablábamos el viernes. Si pudieron con Cristina y no pasó nada, ¿por qué no podrían con los demás? Esta reivindicación terrible de personas que jamás se arrepintieron y pienso sobre todo en Astiz, cuyos pergaminos de torturador y asesino parece que no resistieron ni un tiro frente a los ingleses. Aquellos que stackeaban soldados en Malvinas eran los mismos que reprimían, no a lo que había que hacerle daño a los ingleses, no a los nuestros, no a nuestros soldados. Pero evidentemente la cabeza está al revés. En el mundo del revés un policía es ladrón, un ladrón es policía y el otro es juez, nos dice María Elena Walsh. Y así estamos, de nuevo, frente a la catástrofe de ver que a la entrega de los recursos naturales, que a la renuncia de lo político se agrega la violencia. La violencia ya ha sido legitimada. Ya ha sido legitimada verbalmente, en lobos. Hay un lobos de la violencia, perdón por el oxímoron, pero hay un lobos de la violencia que se ha impuesto. En 1930 le hicieron el golpe Perigoyen porque era un gobierno popular, no sabía muy bien cómo ser. Pero había que liquidar las valedades de nacionalizar el petróleo. En 1955 ya estaba más perfeccionado, había que liquidar la constitución del 49 y había que escarmentar al peronismo. En 1962 contra Frondizi había que terminar la posibilidad de una utopía tecnocrática que nos llevara al desarrollo. En 1966 contra India no sólo nace la protección, la ley de medicamentos y el primero que echó el FMI fue efectivamente Ilia, le pagó y se fueron como hizo Néstor, pero ahí había que terminar con la inteligencia argentina y entonces fue la noche de los bastones largos. En 1976 ya directamente había que liquidar toda forma de invitancia del peor modo posible para que escarmienten y nunca más haya de nuevo la posibilidad de vislumbrar un hálito de liberación a la patria. Ahora el infierno está vacío podríamos decir como Shakespeare en la tempestad pues todos los demonios están aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a darnos cuenta de que se han abierto la puerta del infierno? ¿O vamos a mandar emojis enojados impidiendo que Maduro mande las actas? La alienación es desconocer precisamente lo que está ahí como una evidencia y esa evidencia es la dependencia y la dependencia es violencia, violencia contra la patria, violencia contra su pueblo, violencia contra los militares. Así que se me acaba el tiempo y esta columna, mi columna, será a partir de ahora, quizás, algunos días, la columna de Urruti. Muchas gracias.